Carretas cañeras Canta con la zafra todo Tucumán Y en los valles retumba mi caja Canta con la zafra todo Tucumán La noche en sus ojos, la miel en su boca Yo traigo la copla del cañaveral De la luna que alumbra en si moca Cuando se le antoja de noche alumbrar De la luna que alumbra en si moca Cuando se le antoja de noche alumbrar Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar Se van las carretas subiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetía Como el grillo alumnado en si moca Yo canto la copla del cañaveral Como el grillo alumnado en si moca Yo canto la copla del cañaveral Amores de samba, cosecha la safra La niña se alaja para enamorar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadita querrá Yo le hablo a mi rancho a los cañaverales Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar